Gracias. Estamos de vuelta, le recuerdo, estamos platicando con Juan José Rodríguez Prats, ya lo ve usted, mi querido amigo José, es un polémico de primera. Mi querido amigo, a ver Juan José, vimos arreglos o chupos o como se le llame entre el PRI, el PRD para mantener la Cámara de Diputados, la presidencia, algo que le tocaba al PRI según ha dicho el propio presidente. La pregunta concreta, ¿habrá la grandeza de la que tú hablabas en el bloque anterior entre los políticos para hacer un gran frente en el 2021 para conseguir los equilibrios? Mira, yo te diría que tenemos una vieja inercia. Esperar el Mesías, esperar un caudillo. Mucha gente está, ¿dónde va a surgir el Inter que nos viene a rescatar? Yo creo que las soluciones en México tienen que ser fragmentadas y locales. Yo confío más en que en cada entidad se vayan logrando cosas. Así ha cambiado México, de la periferia al centro. Y tú ves la evolución y haber arribado que no arribamos, porque esa es nuestra tragedia. O sea, México dejó de ser el sistema, el viejo sistema. Partimos de ese puerto, pero nos quedamos en medio del marco celoso en donde estamos. Una democracia desliguada, un liderazgo agotado. Yo pienso que el liderazgo de Andrés Manuel está agotado. O sea, tendrá mucho poder y tendrá morena y se disciplinará, pero está agotado su liderazgo porque ha incurrido en la incongruencia. Y la incongruencia es un liderazgo que lo deteriora. Y tercero, un pueblo enconado. Que eso es sumamente grave. Un pueblo enconado que donde se empiece a liberar de la pandemia, van a venir una serie de reclamos que puede desembojar en una grave crisis social. Entonces, yo sí no ambiciono un acuerdo nacional o que alguien nos convoque. No. Yo creo que tienen que ser soluciones locales, fragmentadas. Y cada estado tendrá que irse moviendo. Habrá algunos que tengan más suerte. El próximo siete que va a haber la reunión en San Luis Potosí es muy importante. Estamos atrapados en el debate de 1824. Cuando Ramos Ariste y Frais Armando Teresa de Mier hablaban de federalismo y hablaban de centralismo. Estamos en el mismo debate. ¿Cómo deben distribuirse las participaciones? ¿Cómo deben distribuirse las áreas de competencia? Andrés Manuel no va a ceder en nada. Les está dando a toles con el dedo a los gobernadores. No va a ceder en darles mayor participación. No va a ceder en cancelar sus proyectos paraónicos. Que los defiende a costa de todo. Pemex ha perdido más en lo que va del sexenio el doble de lo que fue el Fogaproa. No importa nada más. ¿Qué cifra? El doble de lo que fue el Fogaproa. Una vez discutí con un remandante sobre el Fogaproa. Y le dije yo me siento orgulloso de haber subido a la tribuna. De respaldar la deuda que ya había tenido Ernesto Zedillo. Porque salvamos al sistema financiero y bancario. Hay que ver eso del Fogaproa. Se salvó. Que se quedaron impunes muchos delitos. No hay duda. Entre hágase la justicia aunque perezca el mundo. El fin justifica los medios. Se logró el punto de equilibrio. No se hizo justicia. Pero se logró tener un sistema financiero y bancario. Si eso no hubiera sucedido en el 98. Que lo autorizó la Cámara de Dicenado. Que se encontraría ahorita en una crisis espantosa. Y eso no puede llevar FEME. No puede llevar los bocas. No puede llevar una serie de obras. Que no van a resolver el problema de crisis en México. A ver, Juan José. Otros especialistas dicen que está en riesgo una de las variables más importantes, pero más delicadas de la democracia, que es la gobernabilidad. La gobernabilidad se consigue, como sabe la audiencia, bueno, pues con un gobierno eficaz y con la confianza de los ciudadanos. Pero aquí tenemos un gobierno que no es eficaz y que engaña a los ciudadanos. Esto puede derivar, dicen algunos especialistas, en un caos total y en la propia caída del gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. La gobernabilidad es un término que creó Samuel Hútico. Sí. No lo justificaba en un autoritarismo. Él hablaba de las transiciones hacia la democracia de la tercera ola. O sea, al mismo tiempo que estás transitando a la democracia, tienes que fortalecer el Estado de Derecho. Democracia hacia el Estado de Derecho es barbaro. Así es. Y vamos a un proceso electoral el año próximo en donde desafortunadamente veo a un Instituto Nacional Electoral muy firme. Veo a un tribunal electoral ambiguo, dudoso, con todo, y que parece ser que esta última decisión de la mañana no fue tal y como lo interpretó el presidente López Obrador. Pero no me nace confianza en el tribunal electoral. Y veo restricciones presupuestales para que entonces el gobierno le inyecte a través de Morena que entonces vayamos a competir con los programas sociales, que son electoreros. Entonces veo un proceso electoral muy, sumamente complicado. Y lo que se dice es cierto. O sea, todo gobierno camina entre dos extremos, la anarquía y la dictadura. Ahí andamos. O se abusa del poder o se amarran al Leviatán y se le sujeta a la norma jurídica. ¿Quién debe hacer esa tarea? El parlamiento. Claro. No sé a quién se le ocurrió que las asambleas sirven para hacer leyes. Las leyes las hacen los peritos en derecho. Por eso decían que un promedio que era un caballo antes de entrar a una comisión. Porque eso lo deforman. O sea, eso no lo sea. Las asambleas son para controlar el poder. No debería llamarse poder legislativo. Debería llamarse contrapoder. Lo dice Diego Baradés en un magnífico libro que se llama El control del poder. El parlamiento está para controlar el poder, para hacer contrapesos. Woodrow Wilson lo decía. La tuberculosis y la política tienen el mismo remedio a la luz del tole, al área del día. Esto es lo que debe hacer el parlamiento. Y esto es lo que no está haciendo ni a nivel sederante ni a nivel local. A nivel local, los congresos locales son una desgracia. Miren lo que... Vi la entrevista que le hiciste a Miradá. Pasó en el congreso local en Baja California. Lo que pasan todos los congresos. ¿Por qué César Duarte hizo lo que hizo en Veracurú? ¿Por qué Humberto Moreira hizo lo que hizo en Coahuila? ¿Por qué Javier Duarte en Veracurú y César Duarte en Chihuahua? Porque no hubo un congreso local. Es la falla más grave de nuestra transición. No sabemos deliberar. El congreso es distinto para la deliberación, para darle racionalidad a la política, a mejorar la política. Y ahí tienes un problema grave de cultura política. Juan José, tenemos dos nuevos partidos políticos. Uno de ellos, de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Otro, pues ahí un grupo que es derivación de un partido que murió hace poquito. Pero se queda fuera lo que creíamos que sería el gran partido del Vester Gordillo. ¿Qué opinas de estos tres elementos? Mira, dime qué clase de partido si parlamento tienes y te diré qué clase de democracia eres. Y uno, dos, no por tener muchos partidos tenemos una mejor democracia. España te funcionó muy bien con el Partido Popular y el PSOE. Cuando vino el 15 de mayo del 2011 la protesta de los indignados y surgió Unidas Podemos y después surgió Pox y después surgió Ciudadanos, se descompuso la democracia en España. Hay quienes ahorita en Alemania afortunadamente está disminuyendo alternativa para Alemania. Es una corriente de ultraderecha muy peligrosa. Afortunadamente, te digo, no tenemos por qué crear muchas opciones. El viejo debate viene desde hace 2.500 años. Juan Veracruz dijo, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y Parménides le dijo, sí, pero el río corre en un cauce. El que quiere cambiar es el que quiere conservar. Entonces, ¿por qué le hemos creado tantos partidos? Felipe Calderón está creando un partido donde pueda hacer su voluntad. Porque él salió del PAN cuando no se hizo a Margarita candidata a la presidencia de la República. Y el otro partido, ese es un partido vinculado a cuestiones clericales, a cuestiones que están violando el Estado laico. Entonces, desafortunadamente, vamos a ir, no sé, ya si son nueve o once partidos a la contienda. Eso lo único que está haciendo es crear mayor confusión. En medio minuto, ¿estará Calderón y Margarita otra vez en la pelea política electoral? No lo creo. No lo creo. Mira, lograr 300 candidatos en los 300 distritos que estén dispuestos a postularse sin apoyos económicos, con un partido que no tiene estructura. Lo veo muy difícil y veo muy difícil que alcance el registro. Lo que sí puede hacer es quitarle votos al PAN y hacerle juego a Andrés Manuel. Mira qué ironía de la historia. Que Felipe se preste a las jugadas de Andrés Manuel. Sorpresas te da la vida, mi querido Ricardo. Se nos acabó el tiempo, mi querido amigo. Gracias. A ti, como siempre. Te mando un abrazo. No te olvides, no te olvides. Si hablando solo lo disfruto. Ahora imagínate que tú me das el micrófono.